HKN Group presentó la ruta propuesta para el canal interoceánico que ya fue aprobada por la comisión para este proyecto. El camino escogido es la ruta 4, que va desde la desembocadura del río Grito, al sur de Rivas, hasta la desembocadura del río Punta Gorda, en el Caribe Sur. Habían seis posibles rutas, pero tras realizar estudios de impacto ambiental se fueron descartando hasta escoger esta. Son 278 kilómetros de largo, que incluyen dos reclusas, una en Rivas y otra en el Caribe, y un lago artificial de 395 kilómetros cuadrados de superficie. El megaproyecto consiste en seis subproyectos. Primero, el canal en sí, además una zona de libre comercio que se recomienda se construir en Brito, y un aeropuerto en Rivas que tendrá una capacidad para un millón de personas y que funcionaría como complemento al aeropuerto internacional. Dos puertos, uno en el Pacífico y otro en el Caribe. Carreteras nuevas en el tramo Brito-Arribas y Nueva Guinea a Punta Águila, y cuatro complejos turísticos son los otros subproyectos. Estos últimos serán temáticos. Habrá un complejo turístico de reserva natural en el Caribe, uno de golf, uno en Ometepe y un resort de relajación en San Lorenzo.